¡Hola, hola! ¡Buenos días, mis pequeños! ¿Cómo se encuentran? ¿Están listos y preparados para iniciar este nuevo quimestre? Espero y hayan disfrutado mucho sus vacaciones, mis pequeños, que hayan descansado y el día de hoy estén listos para continuar con esta travesía. Ya estamos en la mitad del camino. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí, mis queridos. Quise darles la bienvenida a este nuevo quimestre con ese efecto. No me he cambiado el look, estoy igualita. Mis pequeños, es cierto, nos fuimos de vacaciones, todos necesitamos un pequeño descanso, pero ha llegado la hora de continuar. Felicidades a quienes lo hicieron de manera excelente a lo largo de este primer quimestre. Lo verán reflejados en sus calificaciones y, bueno, en los conocimientos que han adquirido, que es lo más importante. Y para quienes no pudieron cumplir con su responsabilidad como estudiantes a cabalidad en el primer quimestre, tranquilos. Porque el día de hoy iniciamos todos, todos iniciamos nuevamente. Todos tienen aquí, como ustedes observan, los casilleros totalmente vacíos. Lo que está acá ya quedó atrás. Esas calificaciones ya está su promedio, entonces ya quedó atrás. Lo que ustedes deben hacer a partir de hoy es tratar todos de no atrasarse. Los que ya vinieron trabajando de una manera disciplinada desde el primer día de clases, pues continuar así. Realizar sus tareas diariamente. De esta manera evitarán que se les acumule. Y quienes no pudieron hacerlo, pues realizarlo en este quimestre, ya que no nos queda más. ¿Listo, mis pequeños? Esa es la clave. El primer quimestre fue el más complicado de todos. ¿Saben por qué? Este que se viene es más fácil. ¿Por qué? Pues, es una nueva modalidad la forma en la que estamos estudiando en este periodo, ¿verdad? Sí. Nadie estaba preparado, nadie estaba acostumbrado. Nadie lo había hecho antes porque todos íbamos a la escuelita. Entonces, luego se nos presentó esta situación, fue un reto, tuvimos que afrontarlo y lo estamos haciendo juntos. Como siempre he mencionado, somos tres. Ustedes como estudiantes, sus papitos como representantes y yo como docente e institución educativa. Hacemos la educación juntos. Si una parte no colabora, no se puede. No se puede continuar. Porque, ¿de qué vale que yo esté todos los días ahí? Sí, esta es la clase, preparando material, buscando una aplicación, otra aplicación, para poder llegar a ustedes a través de la distancia. Pero si ustedes no quieren estudiar, si ustedes no se quieren levantar a poner atención a la clase, porque luego es complicado, cuando vamos a ver 100 audios o leer 100 mensajes, es muy complicado. Que si yo estoy en línea, me levanto a las 8 de la mañana, igual que a mis demás compañeros, y voy entendiendo. Y si tengo una duda, pregunto. ¿Cómo lo hacen los demás? Quienes no lo hacían, la recomendación es que lo hagan, para que de esta forma no se les complique. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el papel de los papitos? Pues, ellos tienen un papel fundamental también. Sí, no sé si ustedes supieron, me imagino que sí. Pero ellos asignaron una parte de la calificación final del promedio que ustedes tendrán ahora, del quimestre anterior y del que van a tener en el quimestre 2, también ellos van a ser parte. Sí, ¿por qué? Porque ahora ellos son quienes pasan todo el tiempo con ustedes. Entonces, anteriormente ustedes acudían a la escuelita, quienes daban la clase, monitoreaban el trabajo y observaban el desarrollo de ustedes, éramos los docentes. Ahora, es un trabajo compartido. Yo, como docente de ustedes, imparto la clase, les ubico las actividades, sí, desde acá a mi casita. Pero, ¿qué pasa? Ustedes están en casa también. No los tengo ahí cerca para yo decir, ¡hey, vamos a trabajar! No, ¿verdad? Ahora están ahí sus papitos. Ellos son quienes están monitoreando a cada uno de ustedes, controlando que trabajen. Entonces, ese es el papel de sus papitos ahora, controlar los que ustedes trabajen. Y bueno, ellos siempre han sido una autoridad para ustedes y anteriormente lo hacían con las actividades, con las tareas que quedaban. Pero ahora también lo hacen con las actividades en clase. Claro que también ustedes, como yo siempre les menciono, pues ya están creciendo. Ya no es necesario que sus papitos estén ahí todo el tiempo. ¡Ey, Juanito! Vamos, tienes que trabajar. No, ustedes, como yo les envío la clase, son capaces de escuchar mi clase. Si no entienden algo, me preguntan, yo les vuelvo a explicar porque lo hago, lo hago siempre. Y luego de eso, resolver sus actividades, como cuando estábamos en la escuela. Porque ahí no estaba mamito, papito, la prima, el tío. No, ¿verdad? Estaban solos conmigo, ¿verdad? Entonces, es casi lo mismo. Aunque estamos a distancia, saben que yo estoy ahí resolviendo sus dudas. Claro que les digo, antes de preguntarme, escuchen bien la clase, escuchen bien los audios. Si contó o lea bien las instrucciones, que es lo que siempre les digo, leer bien las instrucciones de las actividades. Ya sean las que yo envío o las que se encuentran en los libros. Siempre les recalco eso. Si luego de aquello ustedes no han entendido, ok, voy a preguntarle a la misma. ¿Sí? Entonces, el papel de los papitos ahora es aquel. Controlarlos y monitorearlos en casa. Si yo les hago recomendaciones, ver que aquellas recomendaciones se cumplan. Listo, mis niños. Pues lo que yo les puedo desear en este nuevo quimestre son muchos éxitos para ustedes. Y que finalmente, al culminar este periodo lectivo, pues, todos hayamos logrado aprender todo lo que necesitamos para continuar el próximo año en quinto. Obtener los aprendizajes requeridos. Entonces, en este día lunes, 19 de octubre, les envío muchas bendiciones. Y mis mejores deseos para ustedes, mis pequeños, para iniciar con pie derecho este nuevo quimestre. Que Dios los ilumine cada día para poder continuar. Falta muy poco. Como siempre les digo, ustedes son unos niños muy valientes, a quienes yo quiero mucho, los llevo en mi corazón, los adoro. Y nada me daría más alegría es que todos los que estamos hasta el día de hoy puedan culminar su periodo lectivo y lleguen al quinto año básico. Lastimosamente, no todos llegaron al segundo quimestre. En el camino se quedaron algunos compañeritos. Tres, exactamente. No pudieron. Quienes estuvieron también a punto de retirarse por situaciones, como siempre les menciono, pues, en este año han ocurrido muchas cosas con las cuales no se contaba. Muchas complicaciones, sin embargo, quienes hablaron conmigo, pues, yo les ofrecí facilidades. Los papitos que se comunicaron conmigo, yo les dije, sí, vamos a hacer esto, 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 aquello, para que la niña o el niño pueda continuar. No es como que les dije, no, no me presentó nada, ya perdió el año. No, nada que ver, ¿verdad? Bueno, quienes se comunicaron conmigo lo saben. Bien, entonces, como siempre les digo también, es que siempre les digo, si tienen algún problema, algo, comuníquense conmigo. Estoy ahí siempre para ustedes y para sus papitos. Si tienen algún inconveniente con alguna tarea, ocurrió alguna emergencia, no se puede conectar, no entendió la tarea, yo estoy, yo estoy aquí, aunque a la distancia, pero estoy para ustedes. En ocasiones no puedo responder al segundo que usted me llama o que usted me escribe, pero luego yo veo los mensajes y yo respondo. Digo, yo estoy para apoyarlos, pero siempre y cuando sea, por ejemplo, si ustedes tienen la duda hoy o hasta la semana siguiente, pero no quiero que ocurra lo del primer quimestre, que dejaron acumular todo y el último día que ya quedaba para presentar el portafolio, ahí recién querían ayuda. Eso tampoco puede ser. Así que yo les ofrezco mi ayuda, sí. Además, estoy y soy responsable de ustedes, pero tampoco es para realizar aquello. Dejar todo para último momento. Más que todo, para ustedes como niños es muy complicado realizar todo de esa manera. Bien, luego de haber realizado estas recomendaciones, que no las estoy haciendo solo ahora, sino que las hago siempre, pues vamos a continuar. Sin ningún otro preámbulo, vamos a ver el video que les mencioné y a trabajar con nuestras actividades. Si tienen alguna duda, me preguntan, ya lo saben. Listo, mis pequeños. Un beso inmenso para todos y mis mejores vibras y deseos para ustedes. Con la bendición de Dios, yo sé que nos va a ir excelente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!